Música Bienvenidos a La Guancha no sin antes volver a agradecer y felicitar antes del inicio de la lectura de este manifiesto hoy como 8 de marzo la adhesión recientemente hace unos minutos del Ayuntamiento de Garachico con su alcalde y su concejala como el municipio número 14 de la Red del Norte por la Igualdad del Norte de Tenerife y que bueno ya somos 14 y felicidades pues por esa adhesión y enhorabuena y a seguir trabajando como hemos hecho hasta ahora no sin antes también que en la intervención anterior en el acto anterior pues agradecer aprovechando que están al menos creo la mayoría faltará alguno de los técnicos de las distintas administraciones de los distintos ayuntamientos técnicos responsables de igualdad del área de servicios sociales pues ustedes en particular agradecerles el trabajo y la sensibilidad que han tenido con esta red que está cumpliendo 3 años y animarles a los que ustedes son los principales responsables a trabajar en conjunto a comprometerse y a hacer todo lo posible pues por avanzar en los derechos en la igualdad de las mujeres y desde luego pues permítanme también agradecer la profesionalidad y la entrega de la técnico municipal que es una referencia en lo que es el trabajo por la igualdad de hombres y mujeres a Judith Cabrera pues agradecerle también pues ese compromiso que está mostrando como al igual a mi propia concejala del área de igualdad pues por el magnífico trabajo que en el corto periodo de plazo que llevamos asumiendo la secretaría de esta red pues está impulsando y animar a seguir trabajándole a todos a todos los concejales de los distintos municipios y a los alcaldes desde luego ayudando, apoyando y animando pues a seguir trabajando en la línea de avanzar como bien dice nuestro slogan el aguante avanzar en conseguir la igualdad entre hombres y mujeres manifiesto de la red de municipios por la igualdad de género del norte de Tenerife con motivo del 8 de marzo día internacional de las mujeres con motivo de la celebración del día internacional de las mujeres hoy 8 de marzo fecha declarada por la asamblea general de las naciones unidas en 1977 la red de municipios por la igualdad de género del norte de Tenerife nos hemos unido para elaborar este manifiesto cuyo objetivo final es conmemorar la lucha de las mujeres y reivindicar su participación en todos los ámbitos de la sociedad en igualdad de condiciones la red de municipios por la igualdad de género del norte de Tenerife se suma al manifiesto presentado por la FECAM y reitera su compromiso firme de seguir trabajando para lograr una sociedad de mujeres y hombres niños y niñas iguales en derechos posibilitando a la ciudadanía los causos necesarios para que todos y todas cuenten con las mismas oportunidades el 8 de marzo es un día para el recuerdo y el homenaje para avanzar conviene no olvidar el enorme sacrificio de muchas mujeres que elevaron con decisión la bandera de sus derechos civiles y políticos del mismo modo que otras muchas reivindicaron empleo e igualdad salarial hoy es necesario y urgente que podamos caminar juntas todas las mujeres obviando banderas y superando idearios e imaginarios patriarcales nuestra unión nos fortalece y es una premisa fundamental para seguir caminando hacia una igualdad real y efectiva estamos inmersos en una crisis sanitaria y humanitaria a nivel mundial observamos un impacto negativo y sin precedentes sobre la vida de las mujeres que requiere dedicar esfuerzos a analizar no solo los factores epidemiológicos y de salud sino también económicos psicológicos y sociales asociados para prevenir las pérdidas en los logros consolidados en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres por todo ello la red de municipios por la igualdad de género del norte de Tenerife reitera su firme compromiso y decisión de intensificar sus actuaciones y de colaborar con todas las instituciones públicas y agentes sociales en pro de los derechos de las mujeres así como de continuar trabajando por la consecuencia de la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres nuestra red seguirá demostrando la voluntad de unidad y cooperación de todos los municipios que la constituyen con el objetivo último de poner fin a toda la forma de discriminación contra las mujeres la igualdad de género no es una cuestión de un día ni de un mes debe ser un compromiso ineludible de todas las instituciones y de la ciudadanía en su conjunto por lo que el 8 de marzo debe significar un día para visibilizar los logros alcanzados pero también para reivindicar la lucha y abrir caminos de igualdad entre todos y todas solo así contribuiremos a la construcción de un mundo libre de violencia emprendedor y solidario un mundo productivo colaborativo corresponsable conciliador y justo y en definitiva una sociedad igualitaria en libertad por todo ello y con motivo de la conmemoración del día internacional de las mujeres la red de municipios por la igualdad de género de tenerife hacemos un llamamento a la reflexión exigimos medidas contundentes y partidas presupuestarias suficientes que doten de medios materiales y humanos a todos los servicios y recursos de atención y acompañamiento a las víctimas de violencia de género y su familia exigimos el compromiso por parte de todos y todas a seguir trabajando por la igualdad y avanzar en el desarrollo de las políticas de igualdad y contra las violencias machistas proclamamos que es necesario incidir en la formación e información de diferentes colectivos sociales y profesionales en materia de género e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de nuestro municipio denunciamos todas las desigualdades entre hombres y mujeres que aún perviven en nuestra sociedad invitamos a toda la ciudadanía a tomar conciencia de estas desigualdades y a unirse a estas reivindicaciones así como adherirse y dar de lectura al presente manifiesto en todos aquellos espacios públicos que permitan la difusión del mismo desde la red de municipios por la igualdad del norte de Tenerife invitamos a todas las entidades locales adherirse a esta declaración y hacemos nuestras todas las manifestaciones que reclaman igualdad de derechos y responsabilidades para hombres y mujeres existen muchas razones por las que el 8 de marzo es un día para reivindicar red de municipios por la igualdad de género del norte de Tenerife gracias aplausos aplausos por la igualdad de Tenerife